Star Wars tiene sus grandes eventos marcados por varias batallas bélicas y enfrentamientos entre distintas fuerzas armadas. No en vano la saga lleva la palabra guerra en su título y es a su alrededor donde transcurren los eventos en que se desarrollan estas historias. A lo largo de tantos años de la vida de la Guerra de las Galaxias, tenemos varias facciones, cada una con su ejército propio y sus características, rangos, armamentos, vehículos y demás detalles que los hacen muy interesantes. Vamos a revisar estos ejércitos y las fuerzas que los componen. Debido a la gran variedad de fuerzas clon que existían y para evitar hacer un vídeo demasiado largo, he separado esta revisión en dos partes, la primera de las cuales ya está por ahí fuera. Si quieres verla antes que esta, dale un toquecito que ahí te sale. Por lo tanto, esta será la segunda parte de 2. Ya hemos descrito anteriormente de forma breve cómo se formaban los soldados clon, su entrenamiento y su equipamiento estándar, siendo este las armaduras primero de fase 1 y posteriormente de fase 2 formadas por plastoide y las modificaciones que sufrieron, así como el armamento básico, siendo las carabinas blaster DC-15A, el rifle blaster DC-15A, pistolas blaster y una variedad de granadas. Con esto en mente, vamos a seguir revisando los cuerpos clon que formaban el grueso del Gran Ejército de la República, esta vez revisando unidades especializadas y las de élite. Y vamos ahora a los soldados clon de operaciones especiales. También conocidos como clones de operaciones furtivas, eran una variante entrenada para el sigilo, moverse rápida y silenciosamente y detectar enemigos a distancia, mientras que también usaban equipo avanzado que mejoraba sus sentidos. Se integraron auriculares específicos en sus cascos, lo que les brindaba una mejor audición y les permitió captar vibraciones cercanas al mismo tiempo que les ofrecía protección adicional para sus oídos. Podimos ver a estos Black Ops durante la segunda batalla de Geonosis dirigidos por el comandante Jed, quien comandaba un batallón formado por tropas de operaciones especiales y soldados clon lanzallamas. Sí, los que achicharraban Geonosian. También los vimos durante la batalla de Christophsis sirviendo a bordo de una corbeta de sigilo IPV-2C bajo el mando del general Jedi Anakin Skywalker. Los soldados clon sombra. Los soldados sombra eran una variante de los soldados clon de la república galáctica que sirvieron durante las guerras clon como operativos y eran raramente visto, ya que su especialidad era la infiltración, neutralización de objetivos y las operaciones encubiertas, aunque su rol se expandió siendo utilizados también como francotiradores y otros verían combate en batallas abiertas si era necesario. Aunque sus sistemas de interferencias les impedían trabajar junto con soldados estándar, ocasionalmente se enviaban soldados sombra, previamente a una invasión a gran escala, para instalar dispositivos de interferencia en ciudades o bases clave, lo que les permitía a sus camaradas infiltrarse en sus objetivos con sigilo y eficiencia. El soldado clon sombra estaba equipado con una armadura de color negro con rayas blancas y un casco con una visera roja. La armadura estaba provista de seres magnéticos que permitían añadir placas adicionales, dando otro aspecto diferente al soldado y pudiendo hacerse pasar por mercenario o soldado de fortuna. Iban armados con la carabina silenciada DC-19. Soldados clon de choque. Los soldados de choque eran una curiosa variante de soldados clon especializados que servían como fuerza policial de seguridad en el planeta Coruscant, la capital de la república. Fácilmente identificables por su distintiva armadura roja y blanca, complementaron a la guardia del senado como guardaespaldas de los senadores galácticos y del canciller supremo Palpatine. Aparte de proteger las instalaciones gubernamentales y los funcionarios del senado galáctico, las tropas de choque se especializaban en vigilar prisiones y mantener el orden civil como policías antidisturbios y escoltar a diplomáticos para misiones fuera del mundo. El comandante clon Fox lideraba estas unidades con mano de hierro, en particular la policía militar conocida como la guardia de Coruscant, lo cual podía haber levantado ya alguna bandera roja. Pero ¿cómo pudieron estos clones familiarizarse tan rápido con la idiosincrasia de la ecumenópolis de la capital? O dicho de otra manera, si todos los clones fueron creados en camino y puestos a disposición de la república al estallar la guerra, ¿cómo conocían los soldados de choque Coruscant también? Pues aunque fueron creados en el planeta camino, los soldados clon de choque se criaron y entrenaron en secreto en Coruscant. Estaba todo pensado. Según progresó la guerra, los soldados clon de choque se estacionaron en el centro de operaciones militares de la república, que incluía un área de detención para presuntos terroristas y traidores al estado. Es aquí donde se retuvo a Sokatano cuando fue acusada por traición. Las tropas de choque también tenían la tarea de mantener el orden en el centro de detención central del Poder Judicial de la República, una instalación para prisioneros como Cad Bane, Moralo Ebal, Aurasing o Siro el Had. Aunque Cad Bane y Moralo Ebal se fugaron de la prisión de la república, fueron capturados de nuevo en Nabú por las tropas de choque que escoltaban al canciller Palpatine al Festival de la Luz. Fueron las tropas de choque las que participaron en el asalto al palacio de Siro el Had en Coruscant y los que persiguieron sin descanso a Sokatano, a la duquesa Satín y a Zincos, pero también enviaron acción en los frentes de la guerra, siendo escoltas de Yoda en su reunión con el rey Kattunko en Rugosa, escoltando al representante Jar Jar Binks en Florrum y en la invasión tras la debacle con el clan bancario en Esquipio. Con el final de las guerras clon y el lanzamiento del imperio, los soldados clon de choque se convirtieron en las fuerzas de élite del nuevo imperio galáctico. Son los soldados que trataron de localizar a Yoda tras su duelo con Palpatine. Poco después fueron desplegados a Ciudad Tipoca en camino a controlar y patrullar las instalaciones de clonación. Los soldados clon antidisturbios. Estos clones formaban parte de los soldados de choque de la guardia de Coruscant. Entrenados y especializados en el control de disturbios, estacionados únicamente en Coruscant, se dedicaban a patrullar y a controlar sus calles de la capital de la república en colaboración con las fuerzas de seguridad de Coruscant, con el objetivo puesto en que las multitudes de las manifestaciones no se fueran de madre. Cabe destacar que había parte de la población que se declaraba en contra de la guerra, algunos con una visión pacifista y buscando una negociación o fin al conflicto y otros no tanto. Fueron tiempos algo tensos. ¿Qué es lo que quieres? ¡El perro de Fry! ¡Cuándo lo quieres! ¡El perro de Fry! ¡Bien! Portaban una armadura con marcas rojas diferentes, pero dentro del estilo de la guardia de Coruscant. Iban armados con bastones de choque y escudos antidisturbios. Los pilotos clon. Los pilotos clon eran clones que demostraban reflejos particularmente buenos y buena inteligencia espacial, que eran detectados tempranamente por los seleccionadores caminianos y llevados al entrenamiento específico para los pilotos. Estos son los clones que pilotaron las naves espaciales y condujeron los vehículos terrestres. Son los que vemos pilotando de todo. Los transportes de asalto de baja altitud, los cazas estelares V-19, los Z-95 cazacabezas o los cazas ARC-170. Tenían sus propios especialistas para el manejo de los ATT-S. El equipamiento de su armadura cambió para propósitos de pilotaje según avanzó la guerra. Su fase 1 era casi idéntica al estándar con variaciones en la cresta del casco. La fase 2 de la armadura del piloto clon tenía dos variantes. Mantenía la armadura corporal de la fase 1, pero con diferente casco y otra variante con un traje de vuelo azul y placas protectoras. El casco tenía la placa facial abierta. Clones pilotos que conocimos fueron Oddball y Jack, quien derribó al maestro Plo Koon durante la ejecución de la Orden 66. Pero hubo otra variante de los pilotos clon más especializada, los pilotos clon de sigilo, que son pilotos entrenados en el pilotaje de vehículos experimentales como la nave de sigilo y PVC-2, que se puso en funcionamiento en la batalla de Kristofsis para destruir el bloqueo del almirante Trench. La tripulación clon de vuelo, o varios clones que servían las funciones de tripulación de vuelo en las naves capitales y en hangares de bases de instalaciones. Ojo, eran soldados clon, pero fueron entrenados para mantener las naves, los caminantes y ayudaban a los cazas durante el despegue y el aterrizaje. Artilleros clon. Los cuerpos de artillería clon eran, por supuesto, clones entrenados específicamente para el uso de armamento espacial, armas pesadas y artillería en general, como los cañones de los vehículos de ataque terrestre. Utilizaban una variante de armadura diseñada específicamente para aislar y amortiguar los retrocesos y el sonido de las armas pesadas que tenían que operar. Los artilleros podían ser vistos durante la mayoría de campañas, operando los cañones de los caminantes y todos los vehículos pesados, siendo vitales para poder defender regiones o áreas a distancia contra tanques o vehículos blindados y para ofrecer fuego de cobertura. Tenían unidades muy especializadas en función del tipo de armamento. Por ejemplo, los que dominaban el uso del mortero 201, que vimos posteriormente en uso en el mandaloriano. Los soldados clon de armas pesadas. El especialista clon de armas pesadas, o mejor llamarles soldados pesados, era un soldado clon especializado que proporcionaba a la infantería apoyo antivehículo. Había subespecializaciones dentro de los soldados clon pesados. Para los soldados clon exploradores, soldados exploradores ARF y comandos BARC. Los soldados clon de armas pesadas estaban entrenados con eficiencia en armas como rifles blaster DC-15A, DC-15LE y cañones blaster rotativos Z6. Una variante del soldado pesado era el artillero pesado clon. Los artilleros pesados eran soldados clon especialistas en el uso de armas pesadas del tipo Gatlin, las conocidas Mirigans, que usaban cañones blaster rotativos Z6. Estos eran blasters pesados que ofrecían, por supuesto, una potencia de fuego superior. Los ingenieros clon, los soldados clon de ingeniería, eran especialistas en el manejo, reparación y mantenimiento de los vehículos utilizados por el ejército de la República. Eran usualmente vistos junto a los juggernauts, los caminantes o los SPHAs. Además, tenían entrenamiento en demoliciones. Los técnicos clon de comunicaciones. Estas eran unidades especializadas en la transmisión de comunicaciones de cualquier tipo, planetarias, subespaciales, etc. E iban equipados con transmisores, sensores y herramientas de comunicación, siendo elementos esenciales de cualquier fuerza de combate. Estaban capacitados para poder reparar estos dispositivos en zonas de combate cuando el tener que pedir refuerzos o transmitir las coordenadas o información clave era vital y podían interceptar comunicaciones enemigas o bloquearlas. Especialista clon artificiero. Las unidades artificiales dedicadas a neutralizar o controlar explosivos eran clones con un entrenamiento intensivo en este tipo de armas o trampas. De hecho entrenamiento reforzaba la destreza, concentración y nervios de acero, pues su oficio era considerado el más peligroso dentro del ejército clon. Y estamos hablando de un ejército que tiene especialistas en lanzallamas. Iban equipados con armamento estándar de C-15A, herramientas y útiles necesarios para trabajar y manipular explosivos y se les podía identificar por los característicos patrones naranja de su armadura y el logotipo de su hombro derecho. Pudimos ver un escuadrón de estos especialistas durante la crisis del virus sombra azul al inicio de las guerras clon. Los clones del servicio de mantenimiento. Los clones de mantenimiento eran clones quienes, en lugar de participar en la lucha activa, como otros soldados clon, se les apartaba de ella y se asignaban a tareas de mantenimiento. Es el caso de los clones defectuosos que no se consideraban aptos para la guerra, que era uno de los riesgos de no dar la talla en su entrenamiento, como vimos durante el entrenamiento del escuadrón dominó o si el clon mostraba alteraciones o malformaciones genéticas y físicas debido a errores cuando estaba siendo clonado. Fue el caso del clon 99, quien permaneció en camino toda su vida trabajando como clon de mantenimiento, pero fiel a su código de honor y su hermandad a prueba de blaster, cayó defendiendo a la ciudad y poca durante la batalla de camino. Fue en su honor que la fuerza clon 99 tiene el nombre que tiene. Y vamos por fin a los soldados de élite. El vigésimo primer Cuerpo Nova, conocidos en el ejército de la república como los marines galácticos. Fue una unidad de soldados clon famosa durante la guerra por su implacabilidad en el combate y por su icónica armadura. Los marines del Cuerpo Nova tenían un acondicionamiento y disciplina fuera de lo común, entrenados específicamente para operar en entornos altamente hostiles, desde nubes de hongos pasando por entornos de vacío puro, portaban equipamiento estándar de C-15A y normalmente operaban en conjunto con U-T-ATs, que son transportes de artillería de terreno inestable. Por supuesto, estos marines galácticos se distinguían por su armadura especializada, una variante de la armadura del soldado clon, cuyo casco añadía una pieza diseñada para filtrar contaminantes, gases venenosos y demás. El Cuerpo Nova vio mucha acción durante las guerras clon, participó en los asedios del borde exterior, luchando en campañas como la de Orto Plutonia y Renvar, asegurando victorias para la república en todos ellos. Los Novas estaban formados por un total de 36.864 soldados, operaban bajo el mando del general Jedi, Kia Adimundi y el comandante clon Bacara. Fue a estos clones a los que vimos luchando en la Cuarta Batalla de Maiguito junto a Kia Adimundi cuando se ordenó la ejecución de la Orden 66. Los soldados ARC, o Comandos de Reconocimiento Avanzado, eran la variante de élite de los soldados clon. El estatus de soldado clon ARC se otorgaba únicamente a aquellos soldados que habían servido con distinción y habían sobresalido en sus funciones. Se les podía asignar a misiones con mayor desafío, riesgo y que podían suponerse problemáticas para la soldadesca general, aparte de encargarse del entrenamiento de las unidades y cadetes y detectar posibles clones con madera para ARCs. Se los consideraba líderes muy capaces y gozaban del respeto y la admiración del resto de soldados. Las armaduras de los ARC tenían sus variantes de Fase 1 y Fase 2, ya añadían kits de supervivencia, ofrecían mejor protección y se los podía ver con hombreras o camas, que son esos faldones que servían para poder identificar a los mandos. Los ARC portaban pistolas blaster pesadas de C-17, armas estándar como las carabinas de C-15A y el rifle pesado de C-15A, el rifle de francotirador de C-15X y cables de ascenso. Soldados ARC conocidos fueron por supuesto miembros de la Legión 501, conocidos como Echo, quien luego se uniría a la Fuerza Clon 99, Zincos, quien descubrió el complot del biochip de la Orden 66 y que no vivió para contarlo, y Jesse, quien se enfrentó a Rex y a Ahsoka una vez activado el chip, Bly, quien fue comandante del cuerpo de la 327 bajo el mando de Aayla Secura, Havok, Colt y Blitz, quienes formaban parte del batallón Rancor estacionado en camino y que participaron en la batalla para defender las instalaciones de la ciudad Tzipoca. El mismo Capitán Rex también tuvo entrenamiento como soldado ARC, aunque no tenía este estatuto. Los Comandos Clon. Por fin llegamos a la élite dentro de las élites. Los Comandos Clon eran unidades altamente cualificadas y formadas por especialistas formando las unidades más eficientes de la Gran Armada de la República. A diferencia de los soldados ARC, que eran las unidades de élite que ganaban ese rango por estatus o méritos, los Comandos Clon eran creados para ser Comandos Clon. Desde su nacimiento recibieron entrenamiento especializado, siendo el resultado de la manipulación genética de su plantilla original por parte de Kameñanos con la intención de conseguir supersoldados. Estos soldados trabajaban en escuadrones, que eran unidades más reducidas, y el mando militar los utilizaba sobre todo para operaciones encubiertas o delicadas, como el sabotaje o neutralizar líderes, intereses o infraestructuras separatistas. Los Comandos Clon portaban una variedad de equipamiento y armas con ellos. Portaban un tipo muy característico de armadura, la armadura de comando de clase Katarn. Esta armadura pesada era altamente sofisticada y muy cara de producir. Estaba reforzada con duraplástico, un metal blanco muy resistente. Podían resistir a temperaturas extremas y aislar el traje para permitir sobrevivir en el vacío durante 20 minutos. Su casco contenía un conjunto completísimo de sensores y herramientas de comunicación. Tenían enlaces entre las propias unidades del escuadrón y podían permitir al soldado sobrevivir en entornos tóxicos. Favorecían el uso de pistolas blaster pesadas DC-17, los sistemas intercambiables DC-17M, que era un tipo de rifles que podían intercambiar su función entre rifle blaster de repetición a lanzagranadas y, por supuesto, las carabinas DC-15A y vibrofilos de muñeca. Adicionalmente, llevaban mochilas blindadas en las que solían portar raciones y equipamientos de supervivencia. Canques de oxígeno adicionales, dispensadores de pacta para la asistencia médica en combate, dispositivos de comunicación subespacial que permiten transmitir a sistemas solares cercanos, explosivos, etc. Conocimos a varios comandos durante las guerras clon. A Gregor, quien naufragó en el desierto de Abafar y que más tarde, cuando la república se convirtió en imperio, fue encargado del entrenamiento de los nuevos soldados clon imperiales que iban a reemplazar a los clones y se ocultó junto a Rey. Otros dos escuadrones de comandos famosos fueron el escuadrón Delta, formado por cuatro comandos, Boss, Fixer, Seth y Scorch, a quien vimos en Daro entrenando también a los nuevos soldados imperiales y que persiguió a Gregor cuando se dio a la fuga. Y por supuesto, la Fuerza Clon 99, la unidad a la que habían sometido alteraciones genéticas específicas formada originalmente por Hunter, Crosshair, Tech, Wrecker y más tarde y de forma excepcional por el soldado ARC Echo, quien es el único caso conocido de comando no concebido para ser comando. Con el apodo de la Remesa Mala, los vimos en acción junto a Anakin Skywalker en la batalla de Anaxes y en Skako Minor hasta la reorganización de la república en el imperio, cuando la ejecución de la orden 66 falló en casi todos sus integrantes y estos se negaron a formar parte del nuevo imperio y desde entonces están a la fuga, siendo dados por muertos en la destrucción de la ciudad y poca al menos a fecha de este vídeo. Bueno, pues yo creo que no me dejo a nadie. No está nada mal la variedad y cantidad de tropas especializadas de que disponía la república. El ejército clon es, sin duda, el mejor ejército que hemos visto en acción real en la saga. Espero que te haya gustado la Full Clone Experience y si es así, dale un like al vídeo y te animo a compartirlo. Si no lo has hecho ya, te invito a suscribirte con la promesa de darte más contenido de Star Wars y animarte a seguir a Expediente Gong en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y Tumblr. Nos vemos la próxima semana. Adiós.